El Akech, Sabiduría Maya Viernes 12 de abril del 2019 Tenemos el día de la luna cósmica Oxlajún Muluk El quino día número 169 De los 260 quines o días del calendario sagrado Maya Solquín La cuenta de los días La luna Muluk es el sello solar Maya número 9 Es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal Y tiene una gran influencia sobre las emociones Especialmente que transitamos el año de la luna cósmica con día luna cósmica Importante evitar reprimir las emociones La mayoría de las personas reprimimos las emociones Sentimos que al reprimirlas las eliminamos Y solamente se somatizan en enfermedad Para los mayas la enfermedad empieza a nivel sutil, emocional Ya cuando está en el cuerpo físico es para decirnos Que algo anda no fluyendo muy bien Y es tiempo de prestar atención Un buen día para sentirla Si tienes ganas de llorar, llora Yo lo hago Mucha gente, antes me daba mucha pena Cuando era más joven Soy muy sensible Y reprimía mucho las emociones Especialmente enfrente de mis amigos de hombres Porque cuando uno ve a alguien llorar Sientes como que es debilidad Y todo el mundo, ¿qué te pasa? Como si está algo mal A menudo uno puede llorar de agradecimiento Y es el fluir en verdad La luna también es el perdón Un excelente día para perdonar a alguna persona Alguna situación que sentimos que hemos perdonado Pero todavía nos causa conflicto No hay sanación sin perdón El perdón se da ese momento Que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar Que todo pasó por algo y nos enseñó La luna es el misticismo Es la sensibilidad Es el fluir Es esa gota de rocío El tono número 13 El último de los tonos Hoy finalizamos la onda encantada de la tierra Con el tono 13 trascendemos Esta onda encantada El propósito lo marca la tierra El evolucionar El mantenernos en el momento presente Prestar atención a las señales Y lo trascendemos sintiendo las emociones Pero no consintiéndolas Trascender Trascender especialmente creencias limitantes Creencias que nos limitan Nos guía El caminante del cielo cósmico Oxlajún Ben El caminante del cielo Ben es el sello solar maya Oglifón número 13 En la cosmovisión maya En la cosmovisión maya se representa por Cuculcán Quetzalcóatl La serpiente emplumada El caminante del cielo es un puente Que une el cielo con la tierra Y es a través de nuestra transformación personal El viaje de transformación interno ha comenzado Vigilar los espacios Especialmente la mente La mente La mente realmente es lo que más nos puede dañar Ni nuestro peor enemigo Tener esos pensamientos que no paran Escuchas al lado bueno, al lado malo La mente crea una personalidad Crea un ego Creemos que las personas valen por el dinero Las posiciones que alguien es más famoso Vale más que alguien que no, etc. Está muy torcida la realidad Ha llegado el momento de despertar Buen día para viajar Para explorar los espacios El kinanálogo El don del día Es el don del perro cósmico Oxlajunok El perro ok Es el sello solar maya número 10 Y el perro Es ese amor incondicional Vamos a comenzar mañana la onda del perro Amar incondicionalmente Como lo hacen los perros Sin condiciones Aquí comparto con dos perritos especialmente Y me doy cuenta de su amor incondicional Es impresionante Sin importar si estamos vibrando alto o bajo Son incondicionales La mayoría condicionamos Decimos que no Pero tenemos muchas expectativas Cuando se cumplen nuestras expectativas Fluimos, amamos Pero si no Piensan como nosotros Hacen como queremos Condicionamos También un buen día para poner límites Amar incondicionalmente No significa soportar abusos Muchas personas se encuentran en situaciones O relaciones abusivas Y por miedo a estar solos Porque nos enseñan que estar solos Es como algo muy feo Muy desagradable Nadie me quiere No tengo amigos Nada La soledad no es estar solo Sola Es estar vacío Sé tu mejor amigo Tu mejor amiga Y también el perro es la lealtad La única y verdadera lealtad Es hacia tu camino O sea, no es hacia alguien más Me impresiona la gente Que es súper leal Por ejemplo, a los partidos políticos Que se enamoran de su partido A pesar de que pueden ver Todo lo torcido que está No, yo le voy así En verdad Crea tu propia experiencia El poder oculto Oculto es el poder del humano magnético Jun e El humano e El sello solar maya número 12 El humano es el libre albedrío El alma encarna en un cuerpo físico Para obtener ciertas experiencias Experimentar ciertas lecciones Que solamente aprendemos Hay más Esa La pareja Les comenté La pareja De mi mamá No sé si lo comenté ayer Falleció Ve que madre Falleció en octubre Bueno Su pareja Que era Falleció ayer Y bueno Es muy interesante Porque Yo recuerdo Haber tenido pláticas Con él Y con esta persona Ignacio Siempre me gusta Especialmente Platicar con las personas De ciertos temas Que a muchos No les No les gusta mucho O No No se les interesa Pero Para mí Me gusta mucho Preguntar Cuando entramos En una conversación Más profunda ¿Qué piensa la gente Después de que Uno Muere Dejamos el cuerpo? Para ver Para mí me dice mucho De la persona Si uno cree en el cielo O en el infierno Si uno cree que ya no hay nada más Que ya se acaba todo Si crees en la reencarnación Etcétera Mucha gente no le gusta Y le pregunté a él Y me dijo No, ya se acaba todo Ya no hay más Eso fue hace todo Hace como unos dos años Dice Ya no hay más Y esa es realmente Su creencia Y lo dejo Cada quien Ni me meto Ni trato de convencer Ni nada Pero yo recuerdo Que hubo un tiempo Cuando era Tenía unos Mucho más joven Trece Catorce años Obviamente No sabía que pasaba Entonces me daba miedo Y es mi onda encantada Que te marca un propósito Y bueno A mí el miedo a la muerte Lo tuve por varios años Como de los trece A los dieciséis Diecisiete años Porque no sabía Que iba a pasar No creía en nada Y bueno Ahora que trascendió Que se queja de estar Por aquí Todo eso Cuando te das cuenta De que hay más Ha de ser una desorientación Muy fuerte Porque para los mayas La muerte Es una transición Al plano espiritual Así como hay una transición Cuando nacemos Cuando estamos Adentro del cuerpo Que parecería una muerte Que estamos En gestación Nueve meses La muerte Es esa transición Y para los mayas Por eso tenían Esa fascinación Con la muerte Porque sabían Que había más Y que esta vida Las acciones Tenía mucho que ver En nivel de conciencia Para cómo transitamos Ese portal Mucha gente No quiere ni platicar Hay gente Ay ni platiques de eso No, todavía me falta mucho No sabemos Entonces bueno Quería No sé por qué Ya todo se fue del humano Pero es el libre Albedrío Y las decisiones El tono uno Prestar Evitar tomar decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Muy importante Muy recomendable El tono uno Magnético Jun Es el inicio Es la unificación Es el propósito Tu misión Es tu pasión Es hacer lo que amas Sea lo que sea Que amas hacer Eso es lo que debes hacer Lo que te da paz Felicidad Mucha gente me dice Oye es que tú sobrevives Con el dinero ¿Verdad? Porque yo vivo al día O sea yo no tengo Una cuenta de cheques Ni cosas O sea con ahorros Y todo No, vivo al día Realmente Pero vivo feliz Llevo 10 años Haciendo lo que amo Hubo un tiempo Que si quería el dinero Y todo Y se necesita Pero ya no me Ya no Invierto toda mi vida Nada más en generar 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 ¿No? En hacer cosas que amo Y por eso dejé Lo que hacía Para hacer esto Y mucha gente No puede creer Que bueno Me mantengo De esto Haciendo esto Haciendo lecturas Ayudando a elevar La conciencia El Quina Antípoda Es un reto Un desafío Y es el reto De la tormenta Cósmica Oxlajón Cahuac La tormenta Es el sello solar Maya número 19 La forma más pura De energía Que nos muestra La naturaleza Y para los mayas Tiene que ver Con el cambio El reto Es el cambio Estamos en profundos Cambios Aceptar el cambio El cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Como seres humanos Se nos condiciona Buscar la seguridad La comodidad Buscan la seguridad Buscar la seguridad En todo Venden seguros De todo Aquello que resistimos Persiste Si estás pasando Alguna tormenta profunda Mantente en el centro Procura mantener Tu paz Y armonía Evitar Lo que puedes evitar Ahí vas a catalizar La mayor cantidad De energía Es como estar Adentro De tu casa Y viendo desde la ventana La tormenta Estamos en el castillo amarillo Sur del dar Utilizar la inteligencia Emocional Especialmente Con este día luna Y año luna Es que acción Es la más adecuada Para la situación O lo que Yo emocionalmente Quiero Puedes hacerlo Pero luego Nos arrepentimos Entonces ser como Más inteligente Y eso no es fácil Que en el momento El ego Es dile esto Y esto Entonces es como Aguantarte Pero luego Expresar la emoción Para que no se reprima Y ahí está El trabajo Yo cuando me siento Molesto Algo eso Salgo a caminar Doy vueltas Hablo solo Estoy Y me estoy así Ventilando Hasta que ya Y bueno La onda encantada De la tierra Terminamos Hoy Finalizamos Trece días Que comenzaron aquí Así va el sol Y luego seguimos Acá Aquí y acá La cuenta de los días La tierra Trece días Que nos ha invitado A evolucionar En conciencia Conectarnos Con la tierra Con la naturaleza Es la más grande Maestra Y sanadora Prestar atención A las señales Ahorita acaba de volar Un pájaro muy interesante Rojo por acá Que es Por eso me quedé Un poquito así Para mí es una señal Estoy diciendo señales Y un pájaro rojo O sea No muy común O sea Pero aquí es más naturaleza Entonces todavía ves Pájaros así Coloridos Y todo Pericos Cositas así Entonces Evitar Sobreidentificarlas Porque cuando algo pasa Así Lo primero que algo Tengo un reloj De números Y me gusta a mí Ver mucho los números Y aparece 11-11 El número Y me pongo a ver Es 9-19 Ahorita aquí 9-1-9 Entonces yo traigo Un rollo Pero evitar Sobreidentificarlas Es mi quinantípodo Aquí tengo mi tatuaje Para recordarme Y es muy fácil Que yo me sobrevuele Con las señales Y luego me vuelva muy cósmico Y acá Según yo ya todo Es una señal Si te interesa Conocer más acerca de ti Acerca de las tendencias En tu personalidad Conocer a través De una sabiduría ancestral Tus dones Tus desafíos La tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Y mucho más Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Archivo PDF 60 páginas Con información valiosísima Un mapa de vida Una guía Por algo llega Nada es O sea En esta onda de la tierra Nada es casual Todo es sincrónico Y todo tiene información De ayuda Si te interesa O un curso En calendario Solking Descarga Vía internet Con videos Archivos de diferentes tipos Mucha información Y aporte El apoyo Te gustaría Compartir esta información Hacer lecturas De cartas Y todo Esta es una Una herramienta Que te ayuda mucho Especialmente Por el apoyo Whatsapp Utilizar estas herramientas Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Hay un kunaku Eva Maya Emma Ho